Tiro libre, creo que es la última del partido, cabezazo del pollo, remate, gol, 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 de Chivas, si no es gol con sufrimiento, no vale, si no es gol con sufrimiento, no vale, Guti, dos cabezazos adentro del área grande, siempre será gol, era una la que tenía que tener Chivas, y la están aprovechando, que remate de cabeza al ponte derecho, cantar y gozar, y el 98, sufriendo, pero aquí hay justicia, Chivas empata el partido, y el Akron, lo festeja, justicia divina, 1 a 1.